Vamos a estudiar una palabra maravillosa que se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 13. Dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estaba a solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás escuchando la oración y reflexión del día en la voz de tu consejero espiritual? Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, hoy vengo delante de ti lleno de gratitud. No hay palabras que puedan expresar este sentimiento. Es hermoso poder ver la luz de un nuevo día, y que tu luz disipe toda sombra de oscuridad. Disipa también las sombras que me atormentan, Señor. Confieso delante de ti mi angustia, ansiedad, por esta situación que sólo tú conoces. Señor, tú sabes mi debilidad y me conoces. Estoy tentado a rendirme. No lo permitas, Padre. Alienta mi corazón y dame fuerza para soportar esta dificultad. Tú me has provisto en el pasado, y seguirás haciéndolo en el presente y en el futuro. No me dejes desconfiar. Hoy deseo experimentar tu gracia y consuelo. Quiero tener la dicha de conocer mi parte en todo esto. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nada puede afectarme. Que hoy pueda sentir en medio de mis dificultades que tú estás conmigo. Que no me abandonas. Que llevarás por mí esta pesada carga, para que yo pueda estar seguro de que esta prueba es sólo pasajera y temporal. Hoy espero que uses esta prueba para producir frutos en mi vida. Que el día de hoy pueda descansar tranquilo en tu regazo. Sentir tu amor y cuidado. Recargar fuerzas para continuar el camino y que pueda decir como el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús hago esta humilde oración. Amén. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como el Consejero Espiritual. Tengo oraciones para ti todos los días en mi página web elconsejerospiritual.com o puedes descargar ahora mismo la aplicación del Consejero Espiritual para que te lleguen todas las oraciones directamente a tu dispositivo móvil. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Gracias por ver el video.